Pese a negar sus vínculos con Odebrecht, para la Fiscalía las pruebas en contra de Pedro Pablo Kuczynski son abrumadoras. Así se detalla en la resolución judicial que ordenó su detención preliminar. Todo se remonta al ilegal acuerdo del año 2004 entre el expresidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, quien prometió pagar una coima de 35 millones de dólares, a cambio de que la obra de la carretera entre Oceán y Cazur sea adjudicada a Odebrecht. Contrate a Pedro Pablo Kuczynski, que quede claro, que no se olvide quién fue su jefe. Según la Fiscalía, el papel de PPK en su condición de ministro de Estado fue materializar el corrupto acuerdo. A cambio, la empresa brasilera favoreció los intereses privados de Kuczynski mediante la contratación de millonarias asesorías privadas, algunas de ellas ficticias. Lo más importante aquí es formar un buen equipo. El segundo contrato que involucra a PPK es el proyecto de irrigación Olmos. Su empresa Westfield Capital, dirigida por su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda, fue contratada por Odebrecht para brindar asesorías, mientras Kuczynski era ministro de Economía. La obra fue también adjudicada a la multinacional brasileña. Entre las acusaciones por lavado de activos incluye la compra de la casa del expresidente en la calle Choquehuang en San Isidro. En el 2004, la empresa Dorado Asset, fundada por PPK, compró el inmueble al mismo Kuczynski por un monto de 695 mil dólares. Dicho dinero terminaría siendo transferido a su empresa, Westfield Capital. La Fiscalía sostiene también que Kuczynski no tiene arraigo domiciliario, no se le conoce trabajo alguno y además existe una fuerte probabilidad de fuga. A ello suma el peligro de obstaculizar las investigaciones, elementos que decidieron la situación actual del expresidente. El Ciencias del 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 Ciencias del